Hola Gustavo, acá estamos, loco te veo perfecto, no sé cómo me ves vos ahí, me escuchás, la magia de Instagram, bien, y de mi hija que me dejó todo encuadrado, perfecto, qué grande, che, buenas tardes, cómo andás Gustavo, Sí, Turco, ¿todo bien? Bien, todo bien, todo bien, contento, contento porque vamos a charlar con vos y bueno, la verdad que buenísimo, escúchame, así no perdemos tiempo porque sé que vos estás ocupado, después tenés que hacer otras cosas, me dijiste tenés que dar clase de batería, Gracias clase de batería Ajá, che, ya pueden empezar a ensayar ustedes, ¿no? En Cava Mirá, ahí estuvieron justamente, están mandando los protocolos para poder lentamente empezar a aflojar un poco la situación, cosa que realmente era muy necesaria, ¿no? Para nosotros los músculos que amamos tocar y amamos ensayar, esto ya se estaba tornando bastante pesado, ¿no? No jodamos igual, ¿no? O sea, hace una cuarentena, en definitiva, estamos en nuestras casas, con las redes, yo a veces digo, ponete un documental de la Segunda Guerra, mirá como te vuelan de un bombazo lo que podría ser tu casa, sin miramiento, la gente caminando así perdida por la calle, y decís esto no es nada, ¿no? Pero claramente igual fue denso. Yo creo que sí, muy a poco vamos a empezar a volver al estudio, con protocolos bastante estrictos todavía, pero sí, con ganas de empezar a hacer cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo todo muy armado en el estudio para poder grabar, tengo que hacer unos temas que me están pidiendo de afuera, colaboraciones de músicos de afuera, ahora sí tengo que grabar, mirá, con el teclarista de Manowar, Sí, y con un guitarrista mexicano que comparto banda cuando voy a México, proyecto que hice con Nighturby, que es Rex Carabelo, y también tengo que hacer unas colaboraciones con músicos de Miami, de diversas partes, y no tenía acá lo necesario como para hacerlo como a mí me gusta, digamos, ¿no? Entonces hay que empezar a ir al estudio, y bueno, esto por lo menos no nos va a permitir empezar a movernos un poquito. Che, el problema, ¿cuál es el tema del cantante, digamos? ¿Al cantante qué le van a tener que hacer? ¿Con barbijo no va a poder cantar? ¿Poner un acrílico o algo? Mirá, no sé cómo va a ser todavía, porque no leí cómo son los protocolos, tampoco, esto, yo creo que llega un momento que ya está, o sea que, no vamos a tocar un jugo de forro con un forro metido, en un momento el riesgo va a ser, no sé, es inevitable, o... Mucho no se entiende igual, ¿viste? Yo hasta el momento soy un fervio convencido de que todo lo que pasa es de verdad, pero de repente mirás ahora a España, se estaban muriendo como perros, y ahora están todos en la playa, están todos en los bares, no se mantienen distancia de nada, y bajan los muertos, decís, ¿cómo es loco la historia? Igual para que digas conspiracionistas, podemos estar hasta mañana, ¿no? Yo creo que hay una papa dando vuelta y la madre en coche, no hay duda, pero es extraño, pero en la sala... Sí, disculpame que te corte, pero ahí apareció tu pareja, no sé cuántos años hace que estás en pareja, pero ahí apareció, no sé si lo viste por ahí. No, no, no veo un chotex, para serte sincero, pero me imagino el nombre de mi camarada rica de la vida. Apareció Sergio. Qué grande, Hermín, qué grande. Vos sabés, cuando me ibas a mirar cuando dijeron, llegó tu pareja, digo, uy, se me pulió todo, ¿quién vino? Sí, no, con Sergio charlamos, es muy divertido, Sergio, muy copado. Un copado, absolutamente, un copado, por supuesto, por algo hace tantos años que tocamos juntos, hermano. Escuchame, ¿cuántos años hace que están juntos, como 40? Con Sergito, y desde el 85, a ver si a Sergio lo conozco de 8, o sea, para que tengas una idea, siempre zapamos y siempre supimos que íbamos a hacer una banda juntos, pero se dio en Rata Blanca. Qué grande. Entonces, un de Rata Blanca con Walter, yo vivía en lo de Sergio, yo había vuelto de Brasil, Sergio estaba con una chica, le tolaba un cuarto y me dijo, veníte para acá, y ahí le dije, loco, mirá, estamos haciendo una banda, un violero, y vas a ver, vos vas a hacer el violero, y así fue, o sea, Sergito fue el tercer miembro de Rata, o sea, para que te dé su vida. Y de ahí nos quedamos juntos, y todo lo que hicimos lo caramos juntos, inclusive... Che, escuchame, vos ya que nombraste Brasil, ¿cómo te fue en Brasil cuando te quedaste con el amigo Galdito, allá en Brasil? Estaba muy buena esa, cómo me fue. Y me fue como me tenía que ir cuando dos dementes se juntan y dos locos sueltos en Brasil. Y yo terminé preso en Brasil, la verdad es eso. Ah, bien. Sí, linda, linda, linda. Estábamos dementes, estábamos rinones, nosotros éramos buenos, pero éramos chiquitos y hacíamos lindos. Pero creo que es una cosa de la vida, quizás. Che, ¿y esa vez cómo fue? Porque ustedes que iban a tocar con B8 en Brasil, que estaba el Rock in Rio, ¿cómo fue la historia esa? Claro, estaba Rock in Rio, pero eso fue... fuimos a Rock in Rio primero, después volvimos, hicimos el último show, por lo menos yo con B8, que fue el 2 de febrero del 85, y yo me quería volver a Brasil porque dije, esto, Rojan Rolani. Y yo no sabía que había sido Rojan Rolani durante Rock in Rio, después de toda Latinoamérica. Y plantee esto de irnos, Beto tenía una gente conocida en San Pablo, y el destino que hizo que yo, que fui el que agité el promotor de la idea, fui el último en llegar, y ya para cuando llegué, la relación entre Beto y Ricardo y Ovaldo por el otro lado estaba completamente rota. Todo mal. Y cuando llegué, simplemente me dijeron, nosotros no volvemos, ¿te quedás o te venís? Y yo estaba re loco, me quedé con el más loco que era Ovaldo. Che, ¿vos cómo le decías, Ovaldo? ¿Misiles le decías vos? Sí, misiles. Misiles, misiles. Una vez en el civil y una vez un reinolítico lo parece, quedó como 10 minutos mirándolo así, va poleándose y de repente le dicen, misiles de 8. Y le quedó misiles para la posteridad, ¿no? Qué campeón. Che, me contaron por ahí que el único que se animaba a subir a la chilera de... Y yo vivía ahí en Villarreal, cerca del general Pablo, ¿viste? Y estábamos a 14 cuadras de Ovaldo, entonces nos volvíamos juntos y el chabón no sabía lo que era Ovaldo, estaba tirado, siempre en invierno, tirado del patio así, del pedo que tenía y yo lo pateaba y decía, vamos. Y agarraba una madera así gigante que era la pedalera de él y me subía a la moto y empezaba a relatar a él. Y yo le dije a los americanos, Silvina. Y el chabón se semaba, iba con la moto y era inconsciente, obviamente. Nunca no pasó nada, eso seguro. Era el compañero oficial de civil. Era tu compañerito. Sí, copiloto, copiloto que se animaba a subir. Así que digamos que en esa época de B8 lo que estaban más locos eran vos y Osvaldo, porque yo pensé que Ricardo era el más loco. Ricardo lo consumía en esa época, ¿viste? Las paradojas de la vida. Beto también era un chifladete interesante. Flow de loquito también, Beto. Dicen que, escucháme, dicen que es preferible pervertirse de pibe porque después de grande no te curás más. Sí, ahí lo tenía Ricardo, pobre, justamente. Cuando sos chico, yo siempre digo lo mismo. Mi pibe loco se pone un velador en la cabeza y lo mirá y decís, mirá, loco, con el velador. Yo me pongo un velador en la cabeza y me decís, ridículo, sacate ese velador, te queda para el otro. O sea, para qué hay un momento en la vida. A ver si me entendés. No, bueno, vamos a la verdad que no te hace levantarte el cuerpo y la cabeza. Está mal, malísimo. Pero se supone que haciendo las cosas en la destapa de la vida que las hacés, cuando sos grande, hiciste todo un raconto de tu vida, te salvaste de morir, si Dios quiere, de todo lo barro que hiciste, y ahí te das cuenta de cómo es la historia. Y ahí, tampoco soy monaguillo, no voy a ser nunca monaguillo, a mí me interesa hacerlo. Pero, digamos que estoy mucho más aplomado, mucho más tranquilo, completamente enfocado en mi familia y en mi música, en mi batería. Pero bueno, sí, la verdad que las cosas hay que hacerlas todas a su momento, si no, quedas patético. Che, y en esos momentos de locura, ¿cómo hacían para rescatar? Me tocábamos esto como andar en bici, ¿viste? Bueno. O sea, en un momento, la cabeza, a la hora de subirte al instrumento, está completamente enfocada. O sea, creo que en toda mi vida, dos veces la pasé mal con él. Mirá. Es un mambo catatónico. Pero a la hora de subir al instrumento, uno domina los controles, todos los controles. Mirá. Che, y escuchame, cuando vos empezaste a tocar La Bata, ¿quién estaba acá? Acá en la Argentina tocando con sistema doble bombo o con batería doble bombo. ¿Qué estaba? ¿Locomotora Expósito ya? Claro, locomotora. Yo, locomotora, digamos que es casi injusto que no se lo reconozca como la persona que influyó de una manera notable a una generación de músicos entre las cuales me incluyo. O sea, yo era chiquito, yo tenía, poné, de 12 años, 13 años, y los pibes de la cuadra eran todos más grandes. Y había un recital famoso en la rural que tocaba Espineta, recién separado de Invisible, estapa solista, plus con Saúl, que 10 años de Saúl coincidiría con Rata Blanca. Y una banda que cuando yo estaba, yo era chiquito, fue de todo el barrio a pedirle permiso a mi vieja para que me deje ir, no sé todavía cómo la convencieron. ¿Cuándo llegué al lugar? Desaparecieron todos, y nadie se hizo cargo, yo quedé adelante de todo, y en un momento me ahogaba, no entendía nada, y de repente sale el reloj, y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y quedé flasheado con Expósito, porque la cosa no es tener dos bombos o no tener nada, la cosa es cómo usarlo. ¿Cómo usarlo? Locomotora, era una locomotora. Era una locomotora. Si hubiese nacido en Inglaterra, hubiese sido New Party. Mirá. ¿Cómo te iba a decir eso? Esa calidad musical. Y ya te digo, una banda que justamente no está tan reconocida como se merece ir. Influyó en muchos músicos. Es como que estaba, el reloj, es como que estaba fuera de la época. Absolutamente. Absolutamente, era la única que no hacía ese rojito con todo respeto, las bandas en general. Era una planadora, te pasaba por la... Por ejemplo, hay mucha gente, como B8 fue la primer banda de heavy metal. De eso no hay duda. Claro, más que nada por las letras, por todo eso, ¿viste? Porque estaba Riff, pero Riff era en otro montaje. Como que une música, letra, actitud, estética... Claro, es todo. Riff, todo lo que vos quieras configurar a una banda metalera es la banda por el celeste. Claro, porque hay mucha gente, por ejemplo, que te tiene como referente de los primeros bateristas de doble bombo porque tocabas en la primera banda de heavy metal. Es como que fuiste el primer batero de heavy metal. Sí, pero hay una pregunta importante. Yo en B8, todo lo que grabé, lo grabé con un bombo solo. Yo tocaba con un bombo. ¿Cómo solo grabaste? Lo que pasa es que yo desarrollé, sin saber, una técnica con el tom de pie, con la chancha, que la usaba con otro bombo. Eso le da un poco un sonido tan particular muchas veces, ¿viste? En las reuniones que hubo posteriores de B8 en el 96 y en el 2011 el tributo ya sí estaba tocando con doble bombo y lo adapté a los temas. ¿En este? Claro. Escuchame, ¿qué hace Nico McBride? Porque viste que él no usa doble pedal. No, claro, toca bombo simple. ¿Bombo simple toca? Sí, es muy rico el bombo simple. Es muy, muy rico. Yo siempre recomiendo aprender a tocar con uno y aprender a tocar con dos. Después aprende a tocar con dos. Mirá. Che, ¿y cómo fue la historia esa que está el video en YouTube? Viste que yo lo he mirado tantas veces, la verdad. Cuando tocaron en el barro. ¡Oh! Lo que pasó con el barro, ahí se nota como pocas veces cómo B8 venía a plantear un cambio generacional. O sea, estuvimos ahí, te incluyo a la Memphis, una banda que yo idolatré, idolatro. Te puedo, no sé, alguna más. El resto nos odiaba. Nos odiaba. No hippies. Nos odiaba. Ahí te puedo decir hippies, no hippies. Llámalo como quieras. Estaba claro nuestra actitud completamente irreverente, desafiante. Nosotros éramos pendejos y teníamos toda esa santa soberbia que tiene un pendejo que siente que vino a cambiar las cosas y a todo lo que puede sentir un pendejo a los 20 años, ¿no? Y eso se notó como nunca en el barro. Había dos estéticas, dos muy marcadas, lo que fue y lo que vendría. Y lo que vendría éramos nosotros. A pesar de que en ese barro tocamos para 200 tipos que estaban adelante más pisulados que nosotros y 15.000 dado vuelta, que me imagino que tal cualista este hecho, que es cuando hacemos parcas que nos cortan el show. Entonces Ricardo dice vamos a hacer parca y los hippies que se mueran. Y el manager es el que está filmando, Pedro Aliondier. Y la gente se empieza a dar vuelta y Pedro no lo quería filmar, no se daba cuenta que eso era lo que había que filmar. Pero si mirás bien se ve a un montón dado vuelta y es una de las imágenes más fuertes que tengo en mi cabeza, ¿sabés? Porque fue la única vez en mi vida que me pasó de estar tocando en un lugar y tener 15.000 personas de espalda. ¿Sabés qué fuerte? De espalda, se lo pusieron, quedaron 200 tipitos adelante y los 15.000 que había de espalda. Y yo me acuerdo que estaba tocando y no sabía si estaba contento o no con la situación. No estaba muy convencido en ese momento. Pero todo tocando, pensé todo en millonésimas de segundos y dije qué loco, mirá esto, la puta madre, ganamos, perdimos. Digo, qué loco que una banda tenga la capacidad de producir esto. Es que yo he visto un montón de notas, notas, me entendés, tuyas, de Ricardo, de Beto, pero es la primera vez que escucho lo que vos me estás diciendo. Yo no sabía eso de que estaban de espalda. Eso no lo escuché. Mirá el tío y lo vas a ver. Te vas a llegar a dar cuenta que algunos del cuadro este que están acá se están dando vueltas. Lo vas a ver y lo vas a poder percibir. Mirá vos. Che, escuchame, y Ricardo, qué onda ahora con Ricardo, porque no te escucho hablar mucho de él. ¿Tenés relación? ¿No tenés...? No tengo, mirá, para empezar, yo no hablo de otros músicos. Para eso están los periodistas, que se hagan cargo de ellos. Yo no, ya bastante cargo con lo mío para ponerme a hablar de los demás. Pero digamos, no tenés relación. No, no, no tengo ninguna relación ni estoy completamente la antípoda de su pensamiento actual. O sea, odio el racismo, odio un montón de cosas que... Qué lástima, ¿no? No me interesa. Qué lástima porque después de compartir tantas cosas juntos, viste, que uno se va poniendo grande. Pero bueno. No, no, pero a ver si me entendés. No hay ningún problema tampoco. cada cual hace de su culo pico. Sí, 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 no tenés relación, digamos. No sé, a un tipo le gusta Hitler, a mí no me gusta Hitler. Me parece lo más aborrecido que haya surgido en la humanidad. no podemos tener muchos puntos de encuentro. Y tampoco podría subirme a tocar con un tipo que yo no me voy a hacer cargo del discurso que diga. O sea, yo tengo que estar muy seguro de que el tipo que está ahí adelante con un micrófono cuanto menos tiene un pensamiento parecido, similar al mío. Entonces, claramente en este momento no sucede. Ahora yo no lo critico. No hablo de otros músicos, loco, la verdad, te digo, es eso. Gustavo, escuchame, ¿quién va a creer que vos compusiste la canción, digamos, de V8, que es la canción más representativa que tiene V8, que todos, viste, siempre piden destrucción? Es, ya, 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 llena de orgullo de haber hecho ni por ahí ni por ahí somos mi mejor canción. pero, pero, indudablemente, es la más representativa, ¿no? La más representativa. Mirá, yo estaba, estaba mirando un recital de logos y, en varias ocasiones, digamos, la gente lo puteaba a Beto porque no hacían destrucción. Siempre la gente quería destrucción. No sé si te pasaría a vos en Rata, pero a Beto lo ha puteado. porque Rata nunca hizo algo de V8. Me pasa, a ver si me entiendes, es muy difícil, yo siempre cuento lo mismo, loco, toco con Rowek, mi banda actual, ¿viste? Entonces, hablamos con los pibes y decimos, loco, vamos a hacer el set de Rowek. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Rowek, listo, la gente que venga a verlo, es lo que está haciendo el músico actualmente. Entonces, voy a tocar Rowek. Y siempre va a saltar uno que va a decir, ¡eh, loco! No revienes de tu pasado, toca de V8, por Rata. Entonces, vamos al otro show. Entonces, decimos, che, loco, hay gente que quiere escuchar la historia nuestra, tenemos una historia muy rica, hay 20 discos grabados, vamos a hacer algún tema de Rata y vamos a hacer algún tema de V8. ¿No, loco? O sea, no me conforma a nadie. Es muy difícil, conformar a todos, ¿entendés? Entonces, básicamente hacemos lo que se nos canta en culo, el día que tenemos ganas, tocamos, y el día que no tenemos ganas, no lo tocamos. Sí, a Ricardo, a Ricardo también lo han puteado por no tocar destrucción, porque la gente siempre pide destrucción, es el único tema que pide, ¿viste? No sé, será porque, suena bueno decir, destrucción, destrucción. Ya es como, ya perdió incluso el grado de referencia, ya parece una película de la vida de Braia, no sé, una película en el grupo, ya es cómico. Que después terminaste fundando Rata Blanca. Mirá, Walter, por un gran amigo, hermano de la vida, que falleció, ya, que era Kikín, que el tema chico callejero está dedicado a él. Ah, mirá. Walter se lo dedicó a él. Un personaje, no te imaginás qué grado de personaje que te estoy contando, no te la puedo explicar, me río solo de empezar a acordarme. Mirá vos, che, qué lindo. Siempre me decían que te voy a presentar un violero, te voy a presentar un violero, y yo paraba en el bajo del gran. Y Walter es del bajo Flores, en la otra punta. En la otra punta. Y es que es una persona que unió y que permitió casi el desarrollo del rock después, aunque parezca increíble. Entonces, en un show de V8, Kikín me dice, loco, voy a decirle a los Puntos Rojos, que es la banda de este pibe, de Walter, y lo vas a conocer. Cuando va a ser V8 y Punto Rojo, el baterista del Punto Rojo cae preso y no puede tocar el Punto Rojo. Pero lo conozco a Walter. Y yo era fanático de la música clásica, era fanático de mucha más música que la que tocaba con V8, y me encuentro con Walter, que era otro fanático de la música clásica. Podíamos hablar de Bach, de Mozart, de Paganini, una cosa increíble para mí. Con Walter fui con hermano, así, hermano, hermano. de Noche, de La Vida, del Rock, de todo lo que también se tocó uno. Y automáticamente quedamos reprendidos uno con el otro, con ganas de hacer algo juntos, ¿no? Pero él estaba en Punto Rojo y yo estaba P8. Pero después, bueno, se fueron acomodando los números, ¿no? La Vida. Ajá. No fue llevando a otro tema. No, te iba a decir algo de de Rata, que justo me acordé porque vos sabés que hace un tiempo le hice una nota a Carlitos Cabral y me dijo que usted, que él había estado en una audición antes de Adrián. Puede ser, tranquilamente. Yo no lo recuerdo en particular, que lo olvidaré. Olvidate que si Carlitos te lo dijo. Yo no tuve, además, en todas las audiciones de los cantantes. Ah, mirá, lo hago antes. Yo no tuve un poco con los cantantes. Siempre tuvo un cano. O sea, de hecho, tuvo muchos cantantes porque ninguno se pudo estabilizar, salvo obviamente la segunda etapa con Adrián, ¿no? Pero mientras estuvimos nosotros siempre fue un problema. Los cantantes siempre estaban como afuera de la banda. Nunca se podían integrar a la banda, ¿viste? Y sí, hubo audiciones de 200 cantantes. ¿Verdad? No. Pero, ¿y si en esa época había tantos cantantes de ese estilo? Había, había muchos pretendientes, cantantes muy pocos. Ah, la verdad, sí. Este, costó mucho, costó mucho. Claro, porque generalmente había más cantantes de metal argento, ¿no? Contaba cuatro y te pasaba por arriba. Nosotros ensayábamos todos los días seis horas por día. O sea, seis horas por día. Yo creo que en un momento tocábamos 300 canciones, entre Zabat, Judas, Maiden, Nace, Rata, lo que sé. Sabíamos, un momento pintaba una banda y sacábamos toda la discografía. Seis horas pinchábamos. Ya era el único que teníamos constancia para ensayar. Claro, a mí lo que me dijo Carlitos es que él le dijo que no a Walter porque él vivía por la zona de Don Torcuato, por ahí, y ensayaban flores. él trabajaba en Entel y no le daban los tiempos para... Walter quería ensayar todos los días, creo eran ocho horas por día o seis horas, era así, algo. Sí, 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 a cara de perro. A cara de perro y me dijo que no pudo por eso, lo que pasa es que Rata Blanca en esa época recién arrancaba. Claro, pero el compromiso era absoluto, ya te digo, era sagrado, seis horas por día todos los días. Che, y cuando vos lo conociste a Walter, ¿ella tocaba así de esa manera que toca ahora? Un Tesco y un Fagel, dos equipitos chiquititos que ya él usaba uno como potencia y el otro como pre. Y te aseguro que sonaba como sonaba hoy, que tiene el sistema Brasho, que tiene... Porque el audio lo tiene él en el mundo. Exactamente. Y acá, acá en las manos él tiene el audio como todos los músicos grosos que se suben un instrumento y vos decís ¿Por qué él se sienta y suena así? Y porque tiene el audio en sus manos, Sergio, Walter, yo me considero dentro de ese grupo. Bueno, de eso te iba a hablar. Antes de empezar la nota estaba escuchando cuando hicieron el tributo a B8. Y yo digo, este loco es uno de los pocos que vos te das cuenta que sos vos, que Gustavo Roeg, por el tema de la forma de tocar que tenés la batería y tenés un sonido personal. Y yo me doy cuenta, ¿me entendés? Si es Rata, si es B8, si es Nativo, si es Ian, si es Roeg. Has conseguido una manera de tocar y un sonido que ya uno lo escuche en el 7, Gustavo. Es lo que uno trata de hacer, ¿no? A la hora de tocar un instrumento, de imprimirle su personalidad, su sentido de lo que tiene que ser una batería, una orquestación. Y la verdad que es lindo lo que decís, pero yo también lo considero así. No, la verdad. Si escucho una batería mía, digo, lo he conocido. Tenés una manera de tocar muy particular y el sonido también es más, estás tocando mucho más que lo que tocabas en Rata, mucho más. Realidad, pero acá el baterista tiene que ser un tipo que tiene que entender cabalmente qué está tocando y para qué banda está tocando. te pongo un ejemplo, B8 es un power trio de tres, hay mucho lugar para la batería. Nativo es un power trio de tres, hay un lugar enorme para la batería. Rata Blanca es un sexteto que está basado en el ritmo, en la potencia y en la melodía, donde los que dibujan son un guitarrista y un cantante. Por lo que las baterías tienen que ser muchísimo más lineales. O sea, no sé si te queda claro lo que quiero decir. O sea, un baterista tiene que entender que Rowe es un quinteto, pero mucho de lo que está compuesto está compuesto a partir de la batería. Entonces la batería tiene mucho más lugar a pesar de ser un quinteto, porque justamente es uno de los instrumentos que dibuja. Claro, sí, sí. Este es el desafío del baterista. Entender qué es lo que va a tocar para quién lo va a hacer y obrar en consecuencia. En Rata Blanca lo que yo tenía que preocuparme era por mantener un ritmo que la gente mueva el piecito y ser lo más efectivo y contundente posible. Pero lineal. Marcar el tiempo. Básicamente. Básicamente. como el batero de Isidisi. Así. Exacto. Nosotros decíamos que Rata Blanca era el ritmo de Isidisi, la melodía de Rainbow, la potencia de Judas. O sea, ritmo, potencia y melodía. Esa era la... Che, hablando de melodías, Gustavo, vos cantás, hacés melodías, componés voz, aparte de las letras. Claro, tengo todas las melodías. Qué bueno. Sí, laburo muy bien las voces. Muy, muy bien. De hecho, ahora por suerte Karim, el guitarrista canta porque me rompe la bola cantar un poco. Entonces ya no es a fe de hacernos coros en vivo. Pero hasta hace poco hacía todos los coros. Pero a mí me gusta cómo queda el batero haciendo coros. Se me viene la imagen de Avengers Zenfall, ¿viste? ¿Te acuerdas del batero ese? El primer batero que tuvieron que se le murió. ¿Viste que el loco cantaba? Es agradable, pero lo hago sin problema el cantar y... Pero nunca termino de resolver bien el micrófono que estoy cómodo, que estoy incómodo, juego a poco el ángel, ¿viste? Rowe, que tiene algo mal. ¿Y el micrófono, ¿verdad? No, generalmente agarro el micrófono del lado del hi-hat y lo corro cuando no canto, pero me es incómodo un poco, ¿viste? Realmente me es un poco molesto. Por eso ahora que Karim canta estoy más tranquilo. Che, hablando de cantar, qué buen cantante, ¿cómo me gusta? ¿Cómo canta Nico, loco? Eh, Nico... Un campeón, ¿eh? Lo conozco de hace bastante, Nico lo produzco más o menos desde que tiene 18 años, él con su banda Mala Reina, que era la banda que él tenía, ahora él está con otro proyecto un poco más solista, ¿no? de él, aparte de Robeck, obviamente, y desde que lo conocí vi el potencial que tenía Nikito, de hecho, cuando hicimos Robeck lo fui a buscar directamente a él, no hice ninguna audición, nada, o sea, lo fui a buscar y vino y cantó, le dije, estos son los temas, te presento y al toque los cantó y ahora que ya hay un proceso más de banda, ya está desarrollando, también hace algunas letras, Nico, porque yo no me gusta todas las letras, no me gusta cuando el que compone las letras es uno solo en una banda, porque soy de la idea de que terminás llegando a lugares comunes, a palabras comunes, Llevás una línea, digamos, vos sos muy social para escribir. Yo claramente social, yo soy absolutamente letrista social, absolutamente, Nico es mucho más abstracto, puede hacer una canción de amor, entonces me reinteresaba un cantante letrista, Nico reunía todas las condiciones, de hecho, las reúno. A mí lo que me llama la atención de Nico, por ejemplo, aparte de ser un cantante que me gusta, que me gusta mucho, bueno, me veía que lo escuché, lo escuché en grita, me llama la atención porque vos lo ve al chabón y van a hacer una nota a ustedes y el loco no hace cuenta que no habla, no dice nada, qué sé yo, y después se pone a cantar y vos decís, no le salió, es increíble. Siempre nosotros le pedimos más una participación que habla con la gente y siempre le pedimos, de hecho, le decimos, loco, sumierta ahí, andá, pará, ese es tu lugar, nadie participa de un lugar que no le diga, yo soy robo, en realidad, que no necesito tener que hablar. Escuchame, ¿cómo querés que hable de Nico si están ustedes dos o con Sergio? Entiendo que por ahí te intimide, pero no es la idea, la idea es que él asuma claramente su papel y un poco el show de Nico es ese también, ¿no? O sea, hablar poco, entonces trabajamos más con los blackouts entre tema y tema, tampoco hacerlo hablar a la gente ni en realidad, ¿viste? Sí, sí. No tengo nada que decir, mejor callarte. Porque si no, vas a hablar cagada. Sí, está buena la banda, a mí me gusta, tiene como una onda Black Sabbath, está muy bueno, la verdad, y bueno, Nico la rompe, man. Yo creo que es una bandaza, ¿para qué te voy a caer? Estoy yo de la banda, pero para mí es una bandaza, para mí es una banda de la puta madre que siempre quiere más, que no se conforma con una canción en la media, o sea, te puede gustar, no te puede gustar, pero es indudable que cada canción tiene que ser un trabajo y un tratamiento de mucho tiempo detrás y la noto. Una banda moderna. Absolutamente moderna, aunque no es buscado, ¿no es que nosotros componemos con Sergio y decimos ahora? Sí, es raro, porque, por ejemplo, la gente que tiene la imagen de Sergio tocando en rata o la imagen tuya tocando en rata, cuando escucha Roe, mucha gente se asombra, ¿viste? Porque aparte usan otro tipo de afinaciones. Claro, bueno, esa gente tiene que entender que para ir a hacer lo mismo que iba a hacer en rata, le quedaba en rata. Ah, sí, ya fue. O sea, eso que a la gente le cuesta mucho entender la evolución del músico. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque cuando yo voy a ver, cuando fui a ver a Paul McCartney, músico que amo, idolatro, el más grande de todos los tiempos, Paul hacía los temas de su último disco y, Faberito, hacélo, Beatle, y estaba yo. O sea, todos quieren ver eso que los enganchó en ese momento, que está relacionado con un momento de tu vida. A veces cuesta que los músicos podamos exponer, cuando venimos de bandas con el peso como de 8, como rata, ¿no? Poder exponer nuestro material libremente y que la gente lo adopte y lo asuma. Che, y un poco fue eso porque se fueron de rata ustedes, ¿no? o querían hacer algo muy intenso, una forma muy unipersonalista de trabajar de Walter, que por un lado no se puede negar que nos llevó a un éxito muy grande, pero por un lado nos atoró artísticamente y nos afició y en un momento necesité desesperadamente cambiar de rumbo, ¿no? Más algunos problemas que van surgiendo de la vida, nada grave, con rata está todo bien. Fundamentalmente la música y algunas circunstancias de la vida. Sí, ahora son locos ustedes, la verdad que ustedes dos son la pareja ideal, falta baldito pobre que en paz descanse, ¿no? Pero vos fijate, el mejor momento de rata es irse de rata, tenés que estar locos, son los de donas. es esto y también es tener convicciones muy firmes, yo creo que no es tan loco, o sea, lo que uno quiera para su vida, o sea, yo sentí que después de 12 años, después de discos de platino, de doble platino, de oro, de giras por Argentina, de giras por Latinoamérica, de giras por el baño de discos, 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 había llegado el momento de que yo haga mi música sin pasar con ningún filtro, o sea, como había que pasar con el filtro de Walter, que otra vez, esto yo no lo digo despectivamente, porque eso mismo nos llevó al éxito, claro, vamos, entonces en un momento dije, listo, hasta acá llegué con esto y yo me voy con la musiquita, hay que tener huevos, no te la niego que hay que tener huevos para bajar, claro, pero yo creo que al día de hoy por lo menos yo me puedo mirar al espejo y decir, loco, qué bien, cómo lo intentaste, si ahora me miraría al espejo y diría, boludo, qué cagazo que tuviste, no lo intentaste, sería muchísimo peor. Bueno, a mí lo que me gusta ver de ustedes, por ejemplo, es que bueno, que ustedes tienen una escuela de rocker arte, la escuela de ustedes, así es, son productores, tienen rockeros, vos te dedicás también a las baterías, a hacer la parte de la escuela, hoy además de la escuela tenemos el estudio, ¿no sé, Sergio? Tenemos, no sé, yo además de mis 20 discos grabados como músicos, debo tener 300 como gran doctor, otros 100 como productor, me ha tocado producir artistas muy buenos, y esto no lo hago desde ahora, yo desde Rata, desde clase, lo busco, claramente Rata nos chupaba mucho tiempo, y ese fue otro de los motivos, no podía tener mi agenda, porque yo no manejaba la agenda de Rata, entonces cada cosa que yo tenía que hacer, tenía que mirar una agenda, a ver si me permitía o no hacerlo, y eso también me echó las pelotas, yo quería tener el control de mi vida. Sí, a mí, ya te digo, lo que me llama la atención y que me gusta es envidiable la amistad que tienen con Sergio, ¿no? Y emprender todo eso juntos después de tantos años, ¿viste? Son muy parecidos ustedes. La verdad que sí, que somos, podríamos haber sido unos buenos payasiles, tranquilamente, o hacer un cómico, un dúo cómico, Sato y Bancetti entre los dos, tranquilamente. Sí, sí, pensamos bastante de reírnos, por suerte. Sí, en el ambiente, digamos que la gente habla muy bien de ustedes, de ustedes dos habla muy bien, tanto de vos como de Sergio, que son muy, son tipos muy queridos en el ambiente. Ah, lo habremos hecho. Y eso es la trayectoria, ¿viste? ¿Cómo es? Cosecharás tu siembra, digamos. Así es. No hay duda de eso. Sí, ustedes se juntaron con Rata para un solo show, ¿no? Es un show. El de Malvinas estaba con Saúl y el de la ópera fue con Adrián, que presentamos con el libro de Luis y el libro oculto. Así que, digamos que hay diferencias musicales, quedó una buena onda porque si se juntaron de vuelta... era una buena onda sin dudas y lo disfruté, después nos dimos la mano y cada uno siguió su historia. O sea, un ratito estaba bien. Después, cada uno sigue subiendo. y el año pasado fue que ustedes... ¿Qué me decían? Cuando nos fuimos permitió que 25 años después podamos hacer ese. Claro. Hicieron el festejo del disco Entre el Cielo y el Infierno con Mario. Así es. Qué loco verlo a Sergio tocar todo lo solo. Che, viste que cuando estaba en rata parecía que Sergio no tocaba solo. No, y obvio. Bueno, la función que, como te decía antes, cuando yo tocaba en rata parecía que tocaba derecho. Sergio también era un músico y tenía muy claro la función que cumplía en rata y trataba de hacerla lo mejor que podía, que era guitarra rítmica. Lo del Cielo y el Infierno fue increíble. Fue increíble y ahora el 30 de abril nosotros arrancábamos una gira que nos llevaba a Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España. Y desgraciadamente por el día de pandemia paró todo. Está sorprendido, digamos. Entre el Cielo y el Infierno tiene una gran gran cosa a favor. No le gusta solamente al fan de rata hablando. Le gusta al fan que no es de rata. Al fan de Judas. Al fan del metal. Al metal, de gay metal. Entonces, se vio mucho público de rata, pero se vio mucho público en general del metal. Del metal. Que lo reventamos. Nos fuimos a Santa Fe, a Rosario y también lo reventamos. Y en junio íbamos a hacer un Vortelix porque la gente le estaba pidiendo a los gritos. Pero bueno. Eso que está suspendido. Bueno, muchachos, se levantó todo. Vamos, hagamos el bolso que no vamos. A mí solamente que me avisen cuando salgo y nada más. Ajá. Yo fui a ver cuando ustedes presentaron Entre el Cielo y el Infierno. Pero fui a Rosario, pero fue en el año 96 puede ser, por ahí, 96. ¿Por esa época puede ser? Sí, el Tercero y el Infierno era el 94. Así que no. Bueno, yo estaba, cuando yo fui estaba Mario Ián. Claro, Marito, gran cantante, gran, 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 gran. Una persona que además... Escúchame, ese disco es, nada que ver con los otros discos de rata. Es y el libro Oculto, más que nada. Es muy agresivo. Es algo que suceda, porque si vos mirás el disco, el libro Oculto y Entre el Cielo y el Infierno, la mitad del disco está compuesta por un momento que nos cansamos, entre comillas, de la composición unipersonalista de Walter y planteamos que basta, que la banda le iba a componer. Entonces, Entre el Cielo y el Infierno, la mitad del disco está compuesta por el stand del Sergio, Guillermo, Mario y yo. Ajá. En el libro Oculto hay tres temas que están compuestos por el negro, Sergio y yo. Entonces, es claro que hay otra composición más pesada que la nuestra. Más pesada, sí, sí. Y se nota, y eso me llena de orgullo también. Sí, el libro Oculto, yo cuando la primera que lo escuché, viste que suena, tiene un sonido más pesado, más gordo. Es otra historia. Es otra historia. Es otra historia. Muy interesante. cuando nosotros, nosotros hacemos ese disco en el marco de una gira en España. Ajá. Este disco se va a masterizar a Inglaterra. El técnico en inglés, Roland Harris, se llamaba, no falleció. Él va a Inglaterra a masterizar que es un sonidista muy conocido que estaba con nosotros, va a Estados Unidos a masterizarlo a donde masterizaba Van Halen. Ah, junto tengo la referita acá, mira. Sí, que estoy viendo. Entonces, si más no me acuerdo, no quiero frutear, pero creo que el técnico que masterizaba se llamaba Ted Templeton. Creo, ¿eh? Para no... Cuenta la historia que Edu estaba masterizando y Templeton pasa y escucha el material y la flashea. Entonces... Te decía, te estaba haciendo señas que se cortaba. Entendía, entendía, porque ya he hecho unos cuantos, así que sabía que se cortaba y que ya la tecnología la tenemos dominada. Yo más o menos. Sí, Gustavo, bueno, te agradezco, la verdad que eso, yo sabía que iba a ser muy divertido porque digo, si sos amigo de Sergio Berdicheschi, bueno, va a salir genial. Te agradezco en nombre de toda la gente que se conectó, ¿viste? Porque esto es compartir, ¿viste? Yo también toco guitarra y no puedo... Tengo una bandita que salimos a tocar por Hobby y no pudimos salir a tocar más y digo, y bueno, ¿y qué hago? Y no sé que se me flasheó decir, voy a charlar con los artistas y bueno, y con esto me entretengo, ¿viste? Así que... Está buenísimo y además es una forma a través tuya en este caso de poder acercarnos a la gente y compartir experiencias y pasar un buen momento justo porque definitiva de eso se trata, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte, ¿viste? Con buena onda, ¿viste? Yo trato que las charlas sean charlas divertidas, ¿viste? Porque todo... La gente ya sabe quién es Gustavo Rowey, ya sabe la manera que tenés de tocar la batería, sabe que me tenés lo grosso que eso... La gente lo que se copa es con las anécdotas, eso es lo que le gusta, ¿viste? Es un... Entrar por un lado además mucho más descontracturado desde otro lugar y como decís vos, para la otra parte tiene la música, los discos, la historia, pero por ahí no sabía que le decíamos un misilio, maldito, y ahora ya lo sabe. Un misilio, claro, ¿viste? Qué grande Osvaldo, loco, la verdad. Qué pena los dos dos dos. Siempre, el otro día, siempre con los artistas que hablo en algún momento hablamos de Osvaldo, siempre, con Walter Mesa, eh... Todo lo conocieron a Osvaldo porque iban a ensayar a la cripta. Claro, se vivió ahí. Entonces, todos los músicos lo, digamos que lo conocían a Osvaldo. Así es. Bueno, Gustavo, te agradezco enorme, loco, la verdad que sos muy copado, yo sabía que iba a salir una nota, una nota divertida, y te mando un abrazo y estamos en contacto, siempre. Cuando gustes, un abrazo para vos, turco, saludos a Ramallo, saludos a toda la gente, eh, este... a cuidarse, a respetar, ¿no? Los de aislamiento, el distanciamiento, bancarse la paciencia, y esperemos que pase pronto este... o el que estamos viviendo para volver a lo que a todos nos gusta, que es a nuestra vida, ¿no? Eh, así que... hasta siempre, gusto, y cuando gustes... Te cuento uno de mis sueños y ya te dejo. Mirá, uno de mis sueños cuando termine toda esta porquería es poder saludar a alguno de ustedes y cuando yo voy a los recitales decís, loco, ¿me dejarán pasar a saludarlo a Gustavo? Ese es uno de mis sueños cuando termine toda esta porquería. Cuando termine todo esto, el primer show que toque, ya sea con Robo, ya sea con la policía del infierno, me inscribís y arreglamos todo para que puedas venir a saludar. Tranquilo. Vale, genial. Nos vemos. Te mando un abrazo, un honor. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.